Edwin en el grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Hello, hello. Good evening. Hello. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Welcome. Thank you. A nombre de Inglés Corporativo, les doy la más cordial bienvenida a la última videoconferencia de esta semana. Mire, me alegra tanto tenerlos acá y haberlos estado leyendo en el WhatsApp. Sí, que han estado avanzando. ¿Verdad? Bueno, empecemos porque hoy tenemos mucho, mucho que cubrir. Me cuentan, por favor, cómo estamos con la plataforma. ¿Es un ejercicio? Sí. Ok. Dígame, el número del ejercicio. Bueno, yo... Dígame. Yo voy quizá por el tres. Muy bien. ¿Y cuál ejercicio quiere que desarrollemos? Pues, de hecho, ya lo desarrollé, los ejercicios. Pero como estamos, yo estoy muy adelantada, mejor comencemos por los compañeros, que también van más antes que yo. Claro, claro. Pueden ver la plataforma, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, ¿me dicen, por favor, el número de ejercicio? Vamos a desarrollar los que ustedes deseen y luego nos movemos a los contenidos. Ok. Buenas noches. 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 Fíjense que yo voy por la sección tres. Muy bien. No recuerdo el ejercicio, pero son unos que tiene 34 ítems. Es en el, está en la sección tres, en los ejercicios o en el examen. No, en los ejercicios. En los ejercicios. Muy bien. Vamos a ver acá. ¿Recuerda el tema? Es donde, de los lugares, países. Ah, tiene que ser el primero entonces. Sí, yo creo que sí, el primero. Sí, hoy no he hecho nada porque me ha tocado un día algo apretado en el trabajo. Interesante. Sí. Ok, vamos a ver acá. Exacto, ese es. Sí, vamos a ver. Mire, no lo hemos hecho todavía. Vamos a ver. Sí, no. Ok, complete the conversations, write the correct answers. Conversation. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Ok, yes, we are. Ok. Oh. Are you from Tokyo? Ok, are you from Tokyo? No. No, we are not. Ok, ahí le están diciendo que es plural, ¿verdad? Sí. No, we are not. Ok. We are from, we are from... Kyoto. Kyoto. Kyoto, yeah. Ok, we are from Kyoto. Ok. Then, conversation two, veamos acá. Islaura. Ok. Is Laura from the United States? No. No, she's not. Ok. Just from the UK. Ok. Very good. Is she... Oh, ok. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, me adelante. She's from... Ok. Is she from London? Yes. Is she from London? Yes. Yes, she is. Ok. Yes, she is. Her parents are from Italy. Italy. Ok. But her parents are from Italy. ¿Y acá? They are not. Ok. Not from... They are not from UK. Very good. Ok. Gente. That's a question. Is... Is Laura's first... Language. ¿Italian? Ok. ¿De qué estamos preguntando acá? ¿De Laura o del idioma de Laura? Del idioma. El idioma de Laura. ¿Entonces? No, it's not. No, it is not. Ok. Very good. No, it's not. It's not. Very good. Ok. ¿Y ahora acá? It is English. It's English. Very good. Very good. It's English. Vamos a ver. Conversation three. Yes? Yes. Are. Ok. Are. Porque tenemos Selena en Carlos, right? Are Selena en Carlos from Mexico? No. Or not. No. Ok. No, they're not. They are not. They are from Brazil. They are from Brazil. They are from Brazil. They are. They are. They are from Brazil. Ok. Are you from Brazil, too? Ok. Are you from Brazil? Are you from Brazil? No, I'm not. No, I'm not. Ok. Very good. From Peru. No, I'm not. No, I'm not. I'm from Peru. No. I'm not. No, I'm not. I'm from... No, no, no soy de Perú. Sí. Entonces, ¿es tu primer lenguaje español? ¿Es tu primer lenguaje español? ¿Vamos acá? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, vamos a ver. Se trata de un porcentaje más que uno de los 56 años de edad que se contagió. ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Aplausos para ti! ¡Muy bien! Ustedes lo hicieron. Solo me dictaron, ¿verdad? Vamos a ver. La persona que hizo la referencia a este ejercicio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. Muy bien. Ok. ¿Tenemos otro ejercicio? A ver, ¿tenemos otro ejercicio? No, solamente ese era. ¿Tenemos otro ejercicio de la plataforma? ¿Estamos bien entonces? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien, muy bien. Vámonos entonces. Vamos a continuar nuestra práctica. Si recuerdan algún otro ejercicio, me dicen, ¿verdad? Y nos movemos hacia allá. Bueno, el día de ayer estuvimos haciendo esta práctica, ¿verdad? Estábamos con... We were practicing with spelling the alphabet. Ok, now you help me. What's this? C. C. What's this? L. L. What's this? U. U. What's this? H. H. What's this? O. O. What's this? V. B. B. What's this? B. D. What's this? F. F. What's this? B. B. Very good. What's this? S. S. And this one? M. N. N. Very good. And this one? K. 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 This one? H. What about this one? Q. 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 Very good. What's this? X. X. Okay. What's this? E. And this one? G. G. Very good. And what's this? J. J. What's this? B. B. What about this one? A. 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 And here? H. H. Okay. We are going to expand vocabulary in this moment because you are going to spell those words. Okay? So. Marito, how are we? Let's continue. Okay. Let's see here. Okay. Please listen and repeat. Okay? An actor. An actor. An actor. An actor. 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 Okay. Here. An artist. Good evening, everyone. Good evening. Waisal. An artist. An artist. An artist. An astronaut. 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 Okay. An athlete. An athlete. An athlete. un atleta un dentista un doctor un firefighter un firefighter un músico un piloto A pilot, a pilot, a police officer, a police officer, a scientist, a singer, a singer, a teacher, a teacher, a vet. Okay, are we okay with this vocabulary? Yes? Okay, we are going to practice in this moment like this. Teacher, can you hear me? Yes, yes. Please, could you repeat? Max, yes. Musician, please. Yes, musician. 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 Thank you. Okay, it's not Chan. I'm not Chan. Okay. Musician. There you go. Very good. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Okay, you're welcome. You're welcome. Okay, let's see. Let's see here. Elvis. Elvis? Okay. See? Yes. Tell me. Astronaut. Can you spell it? Astronaut. Yes. A-M-A-S-T-R-O-N-A-O-T. Great. Very good. You. Thank you. Very good. You. Thank you. Nice. Very good. Okay, let me see. Let me see here. Alejandra Montenegro. Alexandra. 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 I'm sorry. I am sorry. I'm sorry. Alexandra. Okay. Doctor. Doctor. Here. Doctor. E. A. E. This is A. E. A. D. O. C. C. O. R. Nice. Very good. Great. Very good. Okay. Eso es lo que haremos, señores, en este momento. Tómenle una foto a esta imagen porque me lo llevo a los breakout rooms para que estén preguntar y practicar el deletreo. Tres minutitos practicaremos porque hay que avanzar. Ready? Yeah. I'm ready. Okay. Everybody, right? Yes. Okay. Let's go. Very good. Very good. Okay. Me los llevo entonces. Okay. Vamos a hacer grupos de dos o tres participantes esta noche. Okay. There we go. Please click on join. I sent you the invitations. Please click join. Click on join. Yes. 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 Antes que me vaya. Yes. Una pregunta. ¿Por qué cuando, cuando le dijo a él, um, le dijo you're welcome, cuando you're welcome, no tengo entendido que es bienvenido? Sí, pero you're welcome también es de nada. Ah, ¿en serio? Ajá. Depende del contexto. Sí. No sabía. Puedo usarlo. Bueno, that's it. Okay. You're welcome. You're welcome. Tiene la invitación. César, si no se la envío de nuevo. Okay. There we go. Senia, Verónica, ¿tienes la invitación? Señoritas. Hola, teacher. Verónica, ¿tiene la invitación para unirse? Es que solo, ahorita me veo, no, 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 no. Va, ahorita yo la envío. Solo la veo a usted. Va, ahí estamos ya. Thank you, teacher. Ya, ahí estamos ya. Muy bien. Senia. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos? Vamos uno a uno. Ok. Voy a preguntar primero yo, Leida. How do you spell musician? Musician. A-M-U-S-I-C-I-A-M. Ah. Correct. It's correct. Okay. Ahora si quieren pregúnteme a mí. Ok. How do you spell dentist? Dentist? Where's dentist? Where is dentist? Where is dentist? Where is it? Ah. I can see. Yeah. Yes. It's called scientist. Okay. It's A-S-C-I-E-N-T-I-S-T. Es correcto. Bravo. 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 Hola, Leida. How do you spell, how do you spell an athlete? A-N-A-T-I-M-H-L-E-C-E. Uh-huh. Hola. Y entró la teacher, John. Yes. Continue, continue. Bueno, pues estamos con el compañero practicando, que le digo que vaya, si nos toca así de doctor, yo por eso saqué lo del alfabeto, le digo yo. Ok. Y toda la mañana estaba sacándolo así, mire, este t-shirt. I-B-C-D-E-F-G. Y todos así, pues. Nice. Very good. Very good. Ok. Ok. Aquí está su like. Ay. Le digo que sí he estado practicando ya en la mañana con algunas cosas. Hello. Ajá. How are you? Y Whatsapp. Y entonces algunas cosas así de saludos. Muy bien. Ir desmochando porque, como le digo yo ahí a Saúl, para que no los agarren en curva, pues yo estoy comenzando desde abajo. Claro. Y le digo algunas cosas, pues, me las voy practicando y le digo yo ahorita, si vaya, por ejemplo, nos toca doctor, tenemos que ir en el triángulo y le digo D-O-C-D-O-R. Nice. Very good. Very good. Aquí está el like para los dos. Bueno, sigamos practicando entonces. Ok. Sigamos, sigamos. Thank you. Sí. Thank you. Thank you. Ajá. Sí. Es un... Es un... A-F-I-R-E... La E-E-E-E, ¿verdad? Sí, sí. F-I-J-H-T-E-R. Es como bombero, que usan. A far... A F-I-J-H-T-E-R F-I-N-C-A-M-U-S-C-C-A M-U-S-C-C... Sí. Creo que sí, Eva, porque esa sí no la escribió, me la estoy imaginando. A mí sí, le faltó la E, la A, N, la A y la N. Y a pilot es como piloto, a pilot me imagino, a pilot. P-I-L-O-T, a police officer, a police officer. Sí, a police officer. C-I-L-O-F-I. César Hola ¿Qué pasó? ¿Me lo dejaron solo? Sí, es que con quien estaba No sé, parece que se le cae Entonces no está Vamos a ver entonces Ya estamos trayendo También repasamos algunas Pero se lo escuchaba muy cortado a ella Ok, estamos trayendo a Morelia Ya va a ingresar Ok Y vamos a traer a Tati también Perfecto Vamos a ver acá A ver quién llega primero A ver Y acá se me lo envié Porque dije Porque dije Estoy sola Y aquí está ya Aquí, perfecto Tati Hi Tati Hello Tati Hola Ok Vamos a practicar aquí con César, ok Ok Hola Hola Hola, buenas noches Good evening Perdón Ah, good evening Otra vez A usar No voy a buscar No voy a buscar No alguna cosa Tire ahí No estamos en el whatsapp Cualquier cosa Alguna duda de un compañero De alguien ahí Hacer con Oriente No voy a buscar 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 pues creo que picamos esa culebrita ahí. Ok, very good. We're coming back. Ya estamos de regreso. Good. Yes. Yes. Everyone is coming back. Vamos a continuar. Tenemos varios temas que cubrir. Yeah, you see? Everyone is coming back. Very good, very good. Everyone is coming back now. That was a very, very nice practice. Yeah, here is your light. Very good. Ok. Vamos a continuar entonces porque pues debemos avanzar. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver, ya hicimos esto. Ahora pasamos, miren. Numbers. Numbers. Yes. Help me please. Oh my God. Ok. One. Let's repeat. One. One. Let's repeat. Se frició. ¿Quién está viendo las noticias? ¿Quién está viendo las noticias? En la volumen. Ok. Yes. Aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Yes. Bueno. Vamos a ver. This is my notebook. Regresemos. That's my book. ¿Ahora sí podemos ver los números? ¿Ahora sí podemos ver los números? Yes. Ah, se congeló otra vez. Sí, otra vez. Ahí está. Aquí estamos, ¿verdad? Sí. 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 Ok, very good. Let's continue then. Let's repeat. Listen and repeat. One. One. Numbers. One, two, ten. Ok. One, two, three, four, five, six, seven, eight, ten. Five, five, ten, eleven, ten. No practiquemos mientras llega. Bye. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three. Ok. Bonito. Desde el uno al día, ¿va? Hello, hello. Yes. Los demás son complicados. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, damos a distance. Ya puede, Walter, ya. Ya está en avanzado. Hola. Compañero. Hola. Hola.